Andes 2016 que reúne a las selecciones de fútbol sub-20 de Perú, Colombia, Venezuela y Paraguay. Ayer no le fue nada bien a la selección peruana, cayó derrotada ante su similar de Paraguay y la colombiana se impuso por la mínima diferencia contra Venezuela. Con la participación de la selección peruana de fútbol sub-20 se inició en nuestra ciudad el cuadrangular internacional Copa de los Andes 2016 que cuenta con la presencia de las selecciones de Colombia, Venezuela y Paraguay. Este certamen sirve como parte de su preparación para el sudamericano de Ecuador el cual clasificará al mundial de la categoría a jugarse en Corea del Sur. El torneo arrancó la tarde de ayer en el Monumental de la UNSA con los encuentros de los seleccionados de Colombia y Venezuela. En este caso fue el equipo cafetero quien se logró imponer a su rival con la mínima diferencia. Más tarde la delegación nacional dirigida por el argentino Fernando Nogara se enfrentó a su similar de Paraguay. La bicolor logró ponerse en ventaja gracias a un potente cabezazo de Adrián Lugarriza a los 49 del segundo tiempo. Sin embargo la alegría duraría poco ya que a los 66 el recién ingresado Sebastián Ferreira logra el empate para los paraguayos. La situación empeoraría para la selección peruana en los últimos minutos. Un tiro libre ejecutado por Rodri Fernández le da el triunfo a la selección guaraní. Tras el gol el descontrol se apoderó de la joven selección peruana lo que originó la expulsión de José Cotrina y Brian Reina por agredir a sus rivales. Lamentablemente el partido terminó en medio de agresiones por parte de los jugadores situación que tuvo que ser controlada con la intervención de los comandos técnicos e incluso la policía nacional.